Y que agradecemos a Dios por ello, por nuestra hermana, que se va a bautizarse también. Una expectativa de que Dios siga obrando en su vida y glorificando su palabra en su vida. Y que nosotros seamos también llenos de la decisión de ayudar hacia ese trabajo que Dios hace con los creyentes. Así que vamos a orar por ello. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, en este momento, Señor, queremos dirigirnos a Ti. Y también para agradecerte por toda la ayuda que nos has dado, Señor, en estos días. Con Tu palabra y el compañerismo, Señor, con nuestros hermanos, se fortalece nuestra alma. Nuestra fe, Señor, y nuestra determinación de operar, Señor, acciones que te agraden. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre Celestial, también queremos darte las gracias por poder tener, Señor, la oportunidad de participar en este acto de fe. Y nuestra hermana quiere bautizarse, Señor, tomando Tu palabra, reconociendo, Señor, la necesidad de operar las escrituras, Señor, para caminar, Señor, en pos de Ti. Gracias por esta oportunidad, Señor. Como testigo de ello, ayúdanos a ser valientes de nuestro corazón para determinar, Señor, ser un ejemplo, ser un testimonio y ser una ayuda. Nunca un obstáculo, Padre. En el nombre de Jesucristo, que nuestro corazón se llene de ese deseo y de esa determinación, Señor. Gracias por esta oportunidad. Amén. 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 Gracias, Señor, por nuestra maravilla, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder ayudar en este acto de que debemos y darse en tu nombre, Señor. Queremos tener la fe y la expectativa, Señor Jesús, de que tu palabra siguiera trabajando en la vida de tu hermana, y que la obra que tú ya estás haciendo en tu vida no se detenga, Señor, que tu palabra siga trabajando, Señor, en tu corazón, y que la lleve, Señor, a esa realidad, de una obra maestra, Señor, para tu gracia, para tu servicio, Señor, con esa expectativa, Dios Todopoderoso. Dijimos gracias por la oportunidad de poder llevar a cabo este acto de feria, bautizar a nuestro hermano en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermana Elisa. La gloria de Cristo vencerá. Padre eterno, como he dicho en nuestra parte, Señor, ahora, quiero encomendar a ti, Padre Celestial, la vida de mi hermana, y dice, Señor, Tomar tu vida, Señor, sigue la guiando con tu Espíritu, envuelve de la hermana, Señor, de tu presencia, fortalece su ánimo, su fe, su decisión. Pueda, Señor, amarte de tal manera, que decida representarte a ti correctamente, seguir tus huellas, Señor, seguir tus pasos, Padre Celestial, ser liderada, Señor, por tu palabra, amarla, Señor, como le dijiste a Josué, le di de noche, que nunca se suelte de tu palabra. Tú, Señor, el Pastor divino, el que nos creó, el que nos diseñó, el que sabe, Señor, lo que nosotros necesitamos. ¡Aleluya! Toma la vida, mi hermana, Señor, llénala, Señor, Padre, que te llevas en nuestros pecados. Dios Todopoderoso, en tu Espíritu, llénala, Señor, y gloríficate, Señor, en la vida de mi hermana, elisa, Señor. Y guía la paz, y contéjela, Señor, tú, el Pastor divino, a tu mano la y comiendo, Señor, la vida de mi hermana, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que podamos realmente, pues, decidir ser felices con la palabra de Dios y que el propósito que Dios tiene, el amor que Dios tiene para el alma del creyente, porque Dios sabe que nuestra jornada en la tierra es temporal, que hoy podemos estar y miramos el presente, nos parece bastante, pero los tiempos pasan, el tiempo no se detiene y si nosotros no invertimos bien ese tiempo aquí en la tierra, pues nos encontramos que hemos desperdiciado la oportunidad que Dios nos ha dado. Entonces, que podamos decidir aprovechar bien el tiempo, aprovecharla mejor y al ver que aún en este mundo que parece que no hay realidad, no hay importancia en la palabra de Dios, hay todavía corazones que están dispuestos a ser sinceros con Dios y su palabra, que nos fortalezcamos de ánimo, que entendamos que el trabajo sí vale la pena, que el trabajo que usted hace en su casa con la palabra de Dios, que la decisión de no dejarse dominar de su sentir muchas veces que lo jala hacia lo terrenal, hacia abajo, lo desanima, que todo ese esfuerzo, esa lucha individual, que usted entienda que vale la pena por cuanto hay gente que todavía necesita ser ayudado, está dispuesto a ser ayudado y desea realmente ser libre en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Y así es que anímese a trabajar de una manera individual con la palabra de Dios, léala, estúdela, trabaje con ella y que cuando haya creyentes, pues gente necesitada, usted pueda ser un instrumento de bendición para ayudar el alma en la fe de cada creyente. No considere que es un trabajo que no tiene valor, Dios lo valora, Dios sabe la necesidad de cada alma, sabe lo que significa la palabra de Dios para la libertad de los creyentes, y es que sea un soldado verdaderamente valiente trabajando con la palabra de Dios. Y es que al ver a nuestros hermanos decidir por la palabra del Señor, queremos fortalecernos en decidir también ser una buena influencia, ser un buen ejemplo, un buen testimonio, y luchar para que el camino les sea un poco mejor a los demás. ¿Está bien? Yo la bendiga grandemente. Vamos a orar para dar gracias al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Adiós! Gracias por este momento, Señor, de poder haber llevado a cabo este acto de fe de nuestra hermana, de bautizarse, Señor, tomando tu palabra, entendiendo, Señor, ese misterio de la fiesta de la Pascua, de cómo, Señor, tuvimos nosotros que inmolar el Cordero, tuvimos nosotros, Señor, que convertirnos en homicidas, como dijo Pedro ahí en Hechos 2, para que esa sangre, esa muerte tuya pueda, Señor, pagar el precio por nuestra libertad. Pero tenemos una salida, aceptar, Señor, esa sangre que esté en nuestras manos, recibirla y colocarla en nuestro corazón y arreglar contigo, Señor, nuestra condición, Señor, como dijiste en Isaías, venid y estemos a cuentas. Entonces, como en Hechos 2, Padre, ellos tomaron esa decisión de saber que el problema es contigo, Señor, y de ver cuán alguien tan inocente, tan perfecto, tan verdadero, cómo le costó un precio tan alto para lograr nuestra libertad. Seguro, Señor, que ellos estaban bien agradecidos. Y esa gratitud lo mostraron con Hechos, Padre, que podamos nosotros igual, como ellos, se reunían todos los días alrededor de tu palabra, Señor, todos los días, y sea predicar, enseñar tu palabra, que podamos trabajar para ellos, Señor, para tener un compañerismo más fructífero, más poderoso, alrededor de tu gloriosa palabra, Señor. Oh, Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento y encomendamos la vida de cada uno de los creyentes, Señor, a que el liderazgo de tu palabra sea su anhelo, el liderazgo de tu espíritu, Señor, de la instrucción, de la enseñanza, sea aquello por lo cual cada creyente tenga hambre y sed, y como dijiste tú, Señor Jesús, muy trabajadores por el pan que a vida eterna permanece. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a esa realidad gloriosa. Gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga a todos. Amén. 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 Amén.